La Dirección de Control de Bebidas Alcohólicas, COVA, dispuso el cierre de varios negocios de la provincia de Samaná por reincidir en la violación del toque de queda y el distanciamiento físico dispuesto por las autoridades para prevenir la propagación del COVID-19. Uno de los negocios cerrados fue el de la bomba Texaco, ubicada en el cruce de las terrenas del municipio de Sánchez. Bueno, que este había sido notificado por dicho departamento. Nelson Mendoza, director del COVA Regional Nordeste, explicó que estos establecimientos habían sido notificados en más de tres ocasiones. Sin embargo, continuaron infringiendo las disposiciones establecidas para volver a operar. Los propietarios de los negocios tendrán que firmar una carta compromiso con el Ministerio de Interior y Policía.